¿Será momento, ahora que la luz está azulada, quizá para un tema como duerme? Sí, podría ser. Podríamos bajar más la luz todavía. Es una canción de cuna de Homero Manzi. Yo no estoy de acuerdo en que las canciones de cuna sean para dormir, sino para ingresar en un mundo de sueños, que es muy otra cosa que dormir, o para ingresar a temprana edad en la convicción de que la música y la poesía son lo mismo que el amor. Y si el sujeto de enunciación de la música y de la poesía es la persona que uno más ama, que es la mamá o el papá, entonces esa comprensión se hace más profunda. Por eso conviene cantar las canciones de cuna a los niños, no para que se duerman. Vamos a cantar los cuatro esta hermosísima canción de cuna de Homero Manzi. Se filtra la luz de la luna y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierren los ojos mientras hablamos de nada verá. Cualquier amoroso de estrellas ahora va a su frente del cielo bajo. y duerme como el ala en el bosque en la noche encerró. y duerme como el ala en el campo suelto para el Dios. y duerme como el ala y duerme como el ala reír como el ala en el bosque en la luna Amén.